Hasta dos veces Shakira le pidió a Gerard Piqué que hicieran lo posible para no separarse, pues la cantante barranquillera no quería separarse del futbolista, sin embargo muchos aseguran que no era tanto por el amor que le tiene a Piqué, sino por el bienestar de sus dos hijos. Sin embargo, la pareja terminó haciendo oficial su separación mediante un comunicado en sus respectivas redes y los esfuerzos de Shakira por retener a su compañero de vida no dieron resultado. Y es que según el medio 20 minutos, el defensa del FC Barcelona ya tiene una nueva vida en un mundo diferente al que tenía y en este no tiene espacio Shakira. Y es que se dice Gerard Piqué le puso el cuerno a la cantante como una joven rubia de 22 años y que incluso trabaja para una de las empresas del jugador. Y es que las reuniones entre el futbolista y la joven eran tan frecuentes que ya todos en su entorno estaban enterados e incluso llegó a oídos de la propia Shakira. Y es que mientras la prensa no deja de sacar titulares sobre la separación de ambos famosos, también se ha informado que a Shakira le han empezado a llover los galanes más cotizados del medio del espectáculo en Hollywood, quienes para la intérprete de Waka Waka no han pasado para nada desapercibidos. Y es que tras resurgir un video en redes que se hizo viral del actor británico Henry Cavill en una alfombra roja en donde era entrevistado y volteó emocionado inmediatamente porque pensó ver a Shakira, la cantante comenzó a seguirlo de inmediato desde su cuenta oficial de Instagram. Otro galán que al enterarse que Shakira estaba separada y la comenzó a seguir fue Chris Evans, el galán muy conocido por interpretar al Capitán América, algo que no pasó para nada desapercibido para la colombiana de 45 años, pues inmediatamente comenzó a seguirlo también. Debido a las últimas actitudes que ha tomado Shakira en sus redes sociales, se puede ver que está dispuesta a conocer nuevas personas y por qué no intentar tener otra oportunidad en el amor. Y es que la colombiana, al ser una belleza y con un gran talento, no es de dudar que pronto encuentre otro galán que ocupe un lugar especial en su corazón y que sí la sepa valorar como la gran mujer que es.